¡Hello! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, y el video de hoy quiero que sea como una charla entre amigas, como una charla de hermana mayor, donde vamos a hablar de cómo podemos confiar más en nosotras mismas. El secreto que necesitas saber para tener seguridad en ti y justo ser esa chica y ser esa persona arrolladora que va por sus objetivos porque confía en sus capacidades y sabe que de repente las cosas que no tiene tan claras las puede ir desarrollando con el paso del tiempo. Ahora, cabe aclarar algo. Yo, como una persona que se considera introvertida, que, paréntesis, ser una persona introvertida no necesariamente es ser una persona que no tiene habilidades desarrolladas para relacionarse con otras personas. Simplemente quiere decir que tú como persona introvertida te recargas más estando en un espacio que sientes cómodo, cálido, seguro. Te recargas de energía, por ejemplo, viendo una serie o una peli. En tu casa, tranquila, comiendo lo que más te gusta. Esa es tu manera de recargarte, pero no quiere decir que no puedas desarrollar habilidades que te permitan sentirte segura en otros entornos. A diferencia de una persona extrovertida, que es la persona que se recarga de energía estando en situaciones con muchas más personas, ¿ok? De repente son estas personas que salen a una fiesta y llegan súper cargadas y se sienten súper bien, pero no necesariamente tiene que ver con sus habilidades de socializar. Es decir que si tú eres una persona que le cuesta confiar en sí misma o que simplemente no se siente segura, tú no te me preocupes, tranquila, que hay hábitos que si implementas constantemente, esa situación puede cambiar. Y sí, puedes estar mucho más alineada con esta versión de ti que se siente más magnética. Una vez dicho esto, recuerden que tengo redes sociales, Insta, TikTok, donde me encuentran como CamiDust. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Una de las cosas por las que creo que es súper importante empezar es cambiar nuestro diálogo interno. El diálogo interno es esta vocecita que te habla constantemente y que por lo general la tenemos más desarrollada a las cosas negativas que a las cosas positivas, ¿ok? Entonces, de repente te equivocaste o se te olvidó algo y es la que salta y de repente dice como ¡Ah, qué bruta! ¿Por qué no hice esto? ¿Soy una boba? ¿Por qué no me acordé de hacerlo? Esa voz. ¿No sabes de qué te estoy hablando? Bueno, eso lo podemos cambiar. Tengan en cuenta que esto no va a cambiar de la noche a la mañana porque así como lo podemos modificar para que funcione de manera positiva, también es importante que entendamos que esta vocecita negativa que ya hemos desarrollado venimos desarrollándola desde años atrás. Entonces nos va a tomar algo de tiempo cambiar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a ser conscientes de nuestros pensamientos. Lo importante acá es prestar mucha atención a nuestros pensamientos y a cómo nos hablamos de nosotros mismos constantemente en diferentes situaciones. Y acá lo que vamos a hacer es reconocer los patrones de pensamiento negativo y pensamiento crítico hacia nosotros mismos. Y como les decía antes, si esto de tener un diálogo interno negativo ya es una costumbre, no es tan fácil reconocer estos pensamientos como negativos hacia nosotros mismos. Entonces es lo primero que necesitas hacer. No podemos cambiar algo que no somos conscientes que tenemos. Así que lo primero es reconocerlo. Y lo segundo que es mi parte favorita de todo este proceso es cuestionar esos pensamientos. Normalmente lo que pasa con pensamientos que ya tenemos integrados hacia nosotros mismos es que los dejamos pasar como sin filtro. Algo que no pasaría tal vez hablando con otra persona. Tú de primerazo, frente a frente, no le vas a decir a alguien oye, ¿por qué eres tan fea? Cosa que con nosotras mismas muchas veces es otra historia. Entonces justamente el ejercicio acá consiste en no aceptar todos los pensamientos negativos que vienen a ti como verdaderos, como la verdad absoluta. El mejor regalo que te puedes dar, cuestionalos. No los dejes entrar sin filtro a ti y busca evidencia que los respalde o los repute, pero de manera equilibrada, ¿ok? Ahora, una vez que somos más conscientes de estos pensamientos y que no los aceptamos automáticamente, vamos a empezar a cambiar este diálogo. Lo que vamos a hacer es reformular estos pensamientos negativos que tenemos en afirmaciones que sean más constructivas y realistas. Entonces, un ejemplo acá es que en vez de que digas es que no soy lo suficientemente buena para hacer esto, te digas ok, estoy trabajando en mejorar en estabilidad y eso es lo importante. ¿Ven la diferencia? Con la primera frase nos estamos reafirmando que somos malos para hacer algo, mientras que en la segunda, donde nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo, nos estamos confirmando que tenemos la capacidad y la habilidad de desarrollarnos mejor, de crecer, de aprender cosas. Ahora, por experiencia propia, les voy a decir que esto no siempre es tan sencillo como les digo, desintegrar un hábito que tenemos y cambiarlo por otro. No suele pasar tan rápido, entonces puede que se sientan incómodas en el proceso, pero incomodarnos también está bien, ¿ok? Incomodarnos también hace parte de empezar a sentirnos más seguras. Y con esto viene el siguiente punto y es que aceptemos que el fracaso es parte del proceso, ¿ok? Quitemos de este miedo que tenemos todas las personas en general a fracasar y hagámonos un poquito amigas de ese fracaso. El fracaso es una parte natural del aprendizaje y del crecimiento. Entonces, en lugar de verlo como una señal de incompetencia, míralo como una oportunidad que tienes para aprender algo. Aquí la clave es que tengamos la capacidad de reconocer nuestros errores sin tomarnos lo personal, ¿ok? Y que de ahí podemos como sacar lecciones, ¿ok? Que nos permitan seguir adelante con mayor determinación que lo que veníamos haciendo y acá les voy a poner un ejemplo perfecto. Crear contenido. Últimamente mucha gente quiere empezar a crear contenido, empezar a perderle el miedo a las redes sociales, sea porque tienen un negocio, porque siempre soñaron con ser influenciadores, porque ven oportunidades con marcas, porque quieren ser creadores o creadoras UGC. Hay un montón de opciones y todas son válidas, pero ¿qué pasa? Que mucha gente dice ok, voy a grabarme y tal. De repente no le sale bien el video, de repente subió un video que creía que era perfecto y no le fue bien a ese video y dicen ah, yo no sirvo para esto. Honestamente es que para hacer crear de contenido tengo que dar cringe, entonces esto no es lo mío. Y sí, probablemente al inicio sientas que das cringe. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Probablemente a esos videos iniciales no les fue bien. ¿Y qué pasa? Hace poquito les hice un video hablando de esto en TikTok y créanme, ningún creador de contenido empezó siendo el más experto en creación de contenido, sabiéndoselas todas, porque empezando las redes sociales cambian un montón. Entonces aprendes de la prueba y el error, de la prueba y el error. Y de no tomarte personal esos fracasos. De repente puede que el video que hiciste no tenía un buen gancho al inicio, puede que no tenía un buen audio, puede que el video, la luz hayan cambiado, puede que la idea era mejor desarrollarla de otra forma. Nos podemos extender en las razones por las que puede que llegues a un resultado que consideras como fracaso. El punto de eso es evaluarlo desde afuera, ¿ok? ¿No funcionó? Ok, tal vez fue por esto, vamos a reformularlo y nos volvemos a lanzar. Y esto aplica para todo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es visualizar el éxito. Yo sé que esto te suena muy a manifestación y un poquito sí, pero no vamos a hablar de esto de manera tóxica y positiva como si todo viniera a nosotros por arte de magia, porque sí hay un trabajo detrás que nos corresponde a nosotros hacer para que eso que queremos sea parte de nuestra realidad, ¿ok? Tengo un video más extenso hablando sobre el síndrome de la chica, con suerte, que se los voy a dejar acá por si no han ido a verlo, pero básicamente hay algo que se llama sistema de activación reticular que todos tenemos en nuestro cerebro que nos permite prestar atención a lo que realmente conecta con los objetivos que tenemos, ¿ok? Y se encarga de fijar tu atención en cosas importantes. Entonces, hay una psiquiatra que habla mucho de esto, se llama Marian Rojas Estapé y básicamente conociéndolo puedes reprogramar tus pensamientos para que la atención esté puesta en cosas que te van a llevar a tus objetivos. Entonces, vamos a usar esto a nuestro favor para visualizar el éxito. Y aquí quiero que visualices en detalle cómo te sientes con estos objetivos que te pusiste ya alcanzados. Y justo como estamos hablando de ser esta persona que tiene más confianza en sí misma y que es más atractiva, más magnética hasta el punto de que la gente lo nota, imagina situaciones en las que estás usando tus habilidades de manera efectiva y con confianza. Ahora, esto es algo que está pasando en tu cabeza, sí, pero que si lo piensas todos los días una y otra vez, gracias al sistema de activación reticular va a ser más fácil para ti percibir estas situaciones en la vida real. Además de que esta técnica de visualización puede ayudarte a fortalecer tu creencia en ti misma y en tus capacidades. Ahora, para el siguiente paso quiero que piensen en una persona en la que ustedes confían mucho, un amigo, un familiar, en su pareja y piensen en por qué confían en esa persona. Normalmente cuando confiamos en alguien es porque sentimos a esa persona muy cercana, porque sentimos que la conocemos, porque sentimos que no nos va a fallar, porque sentimos que si le contamos algo que es súper confidencial, esa persona no nos va a defraudar contándole a alguien más, es porque tenemos la certeza de que conocemos cómo es esa persona con nosotros. ¿Ok? Pues por este siguiente paso necesito que te conozcas a ti misma o a ti mismo. tómate el tiempo de explorar tus valores, tus creencias, tus pasiones, tus fortalezas, tus debilidades, todo lo que te compone y te hace ser tú. El objetivo de esto no es que sintamos que somos una persona perfecta porque nadie es perfecto, ¿ok? Todos tenemos cosas por mejorar, todos tenemos cosas en las que de repente somos más buenos que otros. Lo que queremos hacer acá es descubrir eso que de repente resuena más con nosotros mismos, que nos hace sentir más como nosotros. Reflexiona sobre lo que te hace sentir auténtica y lo que sientes que importa en tu vida. Y esto no siempre es lo mismo para todos. Y justamente cuanto mejor nos conocemos a nosotros mismos es mucho más fácil y se siente más genuino actuar de manera auténtica. Como que sentimos que actuamos por esto que viene dentro de nosotros y no por imposición o por quedar bien con los demás. Y aquí les pongo un ejemplo. Cuando estamos en pareja normalmente pensamos en qué es lo que más le gusta a esa persona, en cuál es su postre favorito, en cuál es su lenguaje del amor y yo quiero preguntarles ¿ustedes saben cuál es el suyo? ¿Se demuestran amor a ustedes mismas con ese lenguaje del amor? ¿Se hablan a ustedes mismas con ese lenguaje del amor? Ahora, algo que sí o sí nos delata y demuestra cómo nos sentimos es nuestro lenguaje corporal y puntualmente vamos a hablar de la postura que tenemos y una persona que confía en sí misma mantiene una postura abierta y segura. Entonces, tengan esto en cuenta. Espalda abierta, hombros hacia atrás y cabeza en alto. Y normalmente cuando estemos con otras personas tratemos de evitar esto de cerrarnos, de cruzar los brazos porque va a demostrar desinterés, va a demostrar que de repente no queremos conectar tanto o que esa idea que nos están compartiendo simplemente no nos importa y lo que queremos demostrar si queremos ser esta persona magnética justamente no es esto, ¿ok? Quería dejar este paréntesis acá porque puede que en este proceso de sentirnos más seguras y de trabajar más en esa confianza en nosotros estemos sanando y quería decirles algo, mientras sanan no se presionen por superar cosas porque superar viene con el paso del tiempo. Que también recuerdes que tu proceso es solo tuyo. Si otra persona avanza más rápido, avanza más lento, es porque cada uno vive un proceso diferente. Entonces, no compares el proceso y el ritmo con el que avanzas con el de otras personas porque no va a tener sentido. O sea, esto es un no. Tu historia es válida y es solo tuya. Entonces, no tiene sentido compararla con la de los demás. Tengan en cuenta que dentro de todo este proceso es vital que sean honestas y honestos con ustedes mismos. Escucha tus necesidades, tus deseos, tus emociones, sé sincero contigo sobre lo que realmente quieres y necesitas en la vida. Ahora, esto puede que implique tomar decisiones que no parecen ser tan fáciles o enfrentarnos a situaciones incómodas. Y como les dije antes, incomodarse está bien. Es parte del proceso de crecer, de estar mejor contigo, de ser más segura y es esencial para vivir auténticamente. Miren, si ustedes me siguen desde hace mucho tiempo saben que yo cambié bastante respecto a mis creencias personales y fue de las mejores cosas que pude haber hecho. Y cambiarlas y cuestionarlas no fue fácil, oigan, fue un proceso de años. Fue un proceso donde tuve que empezar terapia, fue un proceso donde tuve que aprender a conocer quién era yo realmente y es un proceso que me agradezco todos los días de haber tomado. Agradezco también a esta versión de mí que pensaba como pensaba antes cuando yo era más joven, pero sí sentí que esa versión tenía que llenar demasiadas expectativas con personas y en entornos que me cargaban muchísimo. Sentía que estos entornos y estas personas reafirmaban el pensamiento que tenía de que yo no era suficiente, de que cosas que yo consideraba importantes para mi vida no valían la pena. Oigan, y vivir con esta frustración constante era horrible. ¿Qué decidí hacer? Reestructurar mi sistema de creencias. Esto es otro cuento y no voy a entrar mucho en detalle, pero para mí fue liberador. Entonces, sí, es incómodo, sí, es molesto, sí, frustra, sí, lloras, sí, tomas decisiones que son difíciles, pero al final si lo estás haciendo por ti, créeme que eso va a aumentar tu autoconfianza justamente y esa seguridad que tienes en ti. Y para finalizar, vamos a refugiarnos en afirmaciones positivas para crear una nueva voz, un nuevo diálogo interno y con esto nuevas evidencias. Miren, normalmente nuestro cerebro actúa de formas particulares, entonces, cuando tenemos una situación que nos genera malestar con nosotros mismos, automáticamente creamos un ciclo donde nos estamos confirmando un pensamiento que tenemos. Por ejemplo, yo siento que no soy lo suficientemente creativa, me ponen a hacer un trabajo o decido hacer un video o hay una situación que me lleva a confrontar mi relación con la creatividad en este caso. ¿Qué pasa? Probablemente voy a tomar acciones desde la creencia de que no soy tan creativa para al final reafirmarme ese pensamiento. Entonces, como yo no soy tan creativa, pues no tengo ideas, voy a hacer lo mismo de siempre porque es que yo ya sé que no soy creativa. Hago un video que tal vez no funciona y digo, yo lo sabía, es que ¿para qué hacía ese video si realmente yo no soy una persona creativa? Y tomo esto como una evidencia que me reafirma el primer pensamiento de que no soy una persona creativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar afirmaciones positivas para crear nuevas evidencias como lo que les acabo de mencionar pero con cosas que nos funcionen. Pero miren, para crear nuevas evidencias es importante todo el proceso anterior que ya hablamos en todo este video porque si no nos conocemos, si no nos hemos cuestionado nuestros pensamientos, si no hemos trabajado antes en nuestro diálogo interno, créanme que solo vamos a seguir creando evidencias negativas que reafirmen que al final no somos personas seguras, que no somos esta chica magnética, esta dad girl. Y claro que así podemos serlo, pero hay un trabajo detrás. Y este ha sido todo el video por el día de hoy, espero que realmente les guste y que les funcione sobre todo, si ponen esto en práctica por favor háganmelo saber y díganme en los comentarios también qué otras cosas practican en su vida que las hace sentir seguras de ustedes mismas. Ninguna opinión es tonta, ustedes saben que este es su espacio seguro, entonces pónganme en la parte de abajo desde la cosa más simple como maquillarme como me gusta, descansar lo suficiente, no sé, el hábito que consideras que te hace sentir mucho más segura contigo. Y ya les voy a estar dejando por aquí otro video que seguramente les va a gustar mucho para que puedan ir a verlo y si no están suscritas o suscritos pueden hacerlo haciendo click por aquí, ok? Las amo, los amo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.